Una maratónica jornada vivió la ministra de Educación Nacional, Gina Parodia, en la ciudad de Manizales. La jefe de la cartera educativa inició el recorrido inaugurando varias aulas en la institución educativa Estambul. Solamente estudiando, con tesón y con fuerza se puede lograr. Esa es la gran invitación que le hacemos. Y que cuiden el colegio, que este colegio es maravilloso. Ojalá la pasen muy bien y que aprovechen este salón. Posteriormente, en el colegio Fe y Alegría La Paz, se dio inicio oficial a la jornada única escolar, que ya beneficia al 27% de la población estudiantil de la ciudad. Estudiar todo el día es mejor. Nos abre los conocimientos, nos abre las puertas para el futuro. Ellos tienen que pensar que esta jornada es excelente, gracias a la ministra que tuvo esa propuesta y el gobierno de Juan Manuel Santos lo aceptó. La meta para el cuatrienio es que el 30% de los alumnos estén en jornada única. Manizales ya la va a cumplir. 27% está en jornada única. Realmente Manizales es un ejemplo nacional. Están siendo peornenos en jornada única. Tienen sobremuestra en PISA. Entonces, vamos a saber internacionalmente cómo está evaluado Manizales. Además, la ministra declaró a Manizales como territorio libre de analfabetismo, debido a que menos del 4% de su población es iletrada. Y para los colegios que se pusieron a prueba con PISA 2015, fueron entregados una totalidad de 1.800 computadores a la ciudad, para facilitar el aprendizaje de todos los estudiantes. Una parte llegará para este colegio, 50 computadores nuevos para este colegio, nuevecitos. ¿Te gusta lo que te gusta leer? A mí me gusta leer porque me descansa, me gusta leer porque me mete en otros mundos y me gusta leer porque aprendo muchísimas cosas. En la Universidad Nacional se llevó a cabo el recibimiento a los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga, que estudian en Manizales y reiteró además que la entrega de subsidios ya está en marcha. Un grupo de extraordinarios colombianos que gracias a su esfuerzo, gracias a su pilera, se han ganado una beca para entrar a una de las mejores universidades del país, en este caso la tecnológica de Pereira. Aquí están los 232 pilos y pilas. ¡Ser Pilo! Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.